El Centro Recreacional Llamburara, que se localiza en la parroquia Vilcabamba, va a ser rehabilitado en toda su infraestructura. Así lo hizo conocer el alcalde José Bolívar Castillo. Rehabilitar prácticamente la mayor parte de la infraestructura turística de Vilcabamba abandonada, la que se hizo en el tiempo de Predesur, comenzando por el parador turístico, que ha estado ahí 10 años y más abandonado. Entonces estamos a todo poner en valor aquello que se ha abandonado. Y una de las cosas fuertemente abandonadas es este vivero. Vinieron las sucesivas administraciones de Predesur, posteriores a la mía, y desbarataron todo. Entonces ahora está esto en manos del municipio. Además, se rehabilitará el vivero y otros espacios, que se convertirán en el atractivo del Valle de la Longevidad. No hay espacio para ser zoológico. Aquí hay espacio para ser un centro ornitológico y un centro de piscifactoría. Entonces vamos a tener también un pequeño acuario, que estamos pensando aquí con Dennis, como también restaurar la producción de alevines, de carpe espejo, de tilapia, que puedan servir tanto para los fines turísticos de los restaurantes del entorno, como para producir alevines y convencerle a la gente que tiene sus pequeñas fincas, que hagan sus estanques para crear peces, y que esos peces es una fuente de proteína muy importante.